y ustedes tienen una pinta en la nos vemos más tarde cosas que ya se acabaron que no existe ve amigos lo que encontramos por acá esto se llama un mercado de los tesoros como quien dice la basura de unos espesores y entonces aquí es una tienda de segunda amigos que hemos milagro que hay una abierta porque no hemos podido dar y aquí las tiendas de segunda son buenísimas se encuentran los tesoros ve amigos aquí me voy a perder con fecho como por una hora así que nos vemos más tarde no mentiras cualquier cosa ya les enseño no sólo no son cosas de segunda solamente son es arte es un molde viste las miras cosas que hace la gente a mano son de hechas de de las llantas de los golf y miran eso es una maceta para mí que linda hay mire que ingenio que ingeniosos mira esto es todo hecho de la un lagarto 29 95 esto es de las llantas amigos mira una tortuga el mirar el libro los pájaros todo hecho de llantas bueno qué creatividad esto sí son cositas de segunda pero se molesta muy de caché papi tienen todo así dividido lo más de lindo todo bien organizado son pasillos al lado y lado son así pasillos diferentes y al lado de la antes ponen cada uno como su pero no hay nadie en los lugares solamente uno paga y al final me imagino pero tú puedes meterte aquí por todo esto y vea hasta ropa mira estos son los las zapitas de los enchufes pero son hechas pintadas a mano vean qué belleza vean amigos voy a comprar eso ahí estoy yo toda la mira es una viejita y qué linda mira y el y el y el ratón se está riendo de ella y que vean esa mesita tan hermosa con espejos amigos 30 dólares vea qué belleza contra cositas acá bien lindas son vean qué divinas amigos estas lámparas no sé si sean las tiffany's originales pero hay yo creo que sí porque cuestan 149 yo creo que sí déjame ver esta blanca está si 200 porque esto es bien caro esta lámpara tiffany son súper costosas vean eso amigos tan hermoso esto me gustó pero eso vale 45 esto sí está costosito es que estas son antigüedades por eso es que están tan costosas son cosas raritas que sólo se encuentran en cualquier lugar no 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 mira mami mira que belleza se parece a los ginger es una bien bonito está bien bembecho por 12 dólares está bien bembecho vean amigos este set para el baño o para la cocina esto es una cosa antigua por eso es que son caritos porque mire por ejemplo este cuesta 85 dólares bueno yo creo que es el set el set de estos tres y este solito 15 pero mire que hermoso y elegante miren amigos yo tengo uno así en la casa y lo tuve así lo decoré varias veces así sin nada pero después lo pinté de dorado este cuesta 30 dólares bien bonito porque es un un vidrio bien grueso vean amigos este espejito tiene un 20% de descuento vale 175 dólares pero es que es un un espejito antiguo por eso es ay mire esta idea tan linda también los cuadros así super bello es que venden cositas muy lindas originales que ya no venden en realidad en la tienda o si las venden son bien costosas vean aquí también ese espejo tan hermoso eso está bello vean amigos por ejemplo esa lámpara es una lámpara me imagino para el techo porque tiene unas cadenas pero eso es una cosa pues una antigüedad sin embargo es vintage si eso está bello también wow esa cuesta 75 dólares ay aquí en el video no se ve bien papi mira vamos a ver si aquí se alcanza el precio no no se ve bien por la luz mira como el ojo no alcanza la cámara no alcanza igual que el ojo y vean amigos esto tan divino esto es una divinidad para el té eso es de plata este es el azúcar y ese es para el agua que lindo para hacer el té ay tan hermoso que elegante a mi me encanta todo eso ese cuesta 50 dólares o solamente será la bandeja todo es de plata ah si el set de los tres la bandeja eso y eso a dónde será la bandeja es de la bandeja mío es de la bandeja la bandeja desde que hace entre hombres eso es de la bandeja la bandeja todavía está argentina entre الله o típico tanto s que no ha todo no aquí 건 a la gente que me gustan los gatos y esto está muy lindo bien bello está es primero es esto está en un buen precio sí porque hay otras cositas que son súper cariñositas está pesado y eso está pesadísimo papi ese está lindo amigos mire esto por ejemplo está muy bueno 3.99 esta parejita mire qué belleza me gusta como me gusta bueno amigos no soy yo no soy yo eres tú y eso que es papi la lámpara de aladino pero yo encontró la mirada mira la está yo me imagino para allá oiga yo creo que hacer para echar algún licor verdad esta barata cuánto vale 8 dólares eso está muy diferente me gusta decorar con esto estamos ay yo no me acuerdo ustedes me dijeron una vez eso como se llamaba pero se hace muy tú también tenía eran muy famosas amigos mire yo le digo a fercio que para mí eso por ejemplo es pura basurilla sí pero no el cantante este que canta al de pedro navajas sí sí este blades ajá rubén blades tiene una colección grandísima de eso y eso es costoso amigos eso son gente que sabe si esos son de colección también mira los superhéroes y todo esto es a lo mejor era de un coleccionista también ay vea amigos esto está tan hermoso un hacha ay papi ya viste un hacha y está todo son los haches un cerrucho perdón los dos sirven para cortar pero si son diferentes pero mira cortada digo pintada a mano 40 dólares amigos ustedes tienen una pintela y véndanla por favor con este qué bueno está a poner plantitas no es como una fuente no es una fuente cita no 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 sale agua no no eso está hermoso para el jardín papi mira amigos tiene es las macetas y las llaves hay qué lindo está eso ya está muy buena también vean amigos este cepillo antiguo a ver están 15 dólares estos eran los cepillos que se usaban hace años wow esto todo es pesadito de metal no está tan no está tan caro la verdad para hacer una antigüedad hay amigos miren esto tan hermoso 12.99 pero esto para qué será papi porque tiene dos compartimentos diferentes mira esto está bello 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 diferente vean amigos es como esto estas lamparitas están buenas aquí se las ensayan a uno lo que es la pata uno consigue la caperuza la pantalla aparte y miren el precio mire tres cincuenta y lo bueno de esto que las puedes desbaratar y después cambiar color sí también está muy bonito wow y miren estos son los contenedor citos del set para el arroz para el café para los granos pero esto es como antiguo no estos estas son para las galletas de chocolate las galletas de nuez las galletas nooo ay mira como era anteriormente las cajitas para poner el pan oiga pero sería que antes comíamos más o que porque yo las he visto ahora pero más a más chiquitas ay y esto papi eso está hermoso miren amigos un radio ay de que año será eso papi vale cincuenta dólares un radio wow que bello el compañero de la de la lámpara de pie sí amigos miren saben que era eso bueno nosotros en colombia tuvimos uno y era para el el directorio de teléfono lo ponía uno adentro y arriba el teléfono y uno se sentaba a hablar por teléfono ahí la casa había uno de esos vean amigos aquí una idea por si ustedes quieren como ponerle una faldita a una botella esta es una botellita regular miren 6.99 miren le pusieron su faldita a la botella esto lo hizo alguien y vean acá hay otros que también los vistieron mmm que lindo está eso oiga amigos venir a esto le trae a uno muchos recuerdos verdad de cosas que ya se acabaron que no existen recuerdos de la niñez ay vienen tantas y uno quiere comprar muchas cosas también sí pero no pero no para qué pero wow sí de verdad que hay cantidad de cosas que le traen a uno muchas memorias de cuando estábamos chiquitos mira mami lo que inventaron le pusieron un portabelas un jarrito y luego le abrieron un huequito para hacer como una vela yo creo ah seguro le echan aceite o eso ah si yo he visto mucho de eso si es que aquí son cositas de que hacen la gente mucha cosa de manualidades también miren amigos por ejemplo esto me trae recuerdos a mi mi papá tenía esto en colombia le llamaban un solteron entonces mi papá pone aquí el blazer el saco de la del traje y mi mamá le alistaba a veces también que la camisa o algo también se lo dejaba ahí y aquí va el pantalón acá va el pantalón y acá se le ponen las mancuernas o cositas así que llevan mira eso está muy curioso que ya no se usa y aquí va el pantalón eso está como rara esa silla mira yo no entiendo yo tampoco entiendo porque no se eso está rara esa silla una maceta dice vean aquí encontré otros pero estos son de plata y este tiene el espejito este tiene el espejo a esto también que se usaba papi para en la mañana lavarse la cara o eso los señores la jarra y el cosito de esos y 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